Desde Chamaquito ya yo me salí a la calle Criado con tigre en bloques de Vittel Valle Quédate callado, mejor no de detalle Que si te desaparecen y no hay nadie que te jalle En lo más profundo de los callejones Tigre matando flones, la menos rompe condones Estos son los bloques donde me crié Donde no te hacen coro si estás roto y anda a pie El menor está joseando desde los 10 Y ahora es jefe del punto donde la vaina cae a pie Yo sigo vivo, ya cumplí 23 Nunca desafiné porque la calle se corre Le estás llegando, hay que darte más datos Antes movían libras, ahora mueven los aparatos Bloques desde Cato, donde vienen a hacer fila La vieja se murió, ¿por qué? Porque huelía pila Los policías vienen de vez en cuando Cuando alguien está buscando por vivir el contrabando En la cocina la merma están cocinando Pa' después embolsar la vaina y pa' los bloques disparando Así son los bloques que yo me crié Desde el chamaquito, todo eso tuve que ver Nunca me lo no pa' sobrevivir Con mi frente en alto pa'lante voy a seguir Así son los bloques que yo me crié Desde el chamaquito, todo eso tuve que ver Nunca me lo no pa' sobrevivir Con mi frente en alto pa'lante voy a seguir Luchando en contra del abuso como caballo en la roca Quiero pano, la hace tambor, vengo chota Tu mujer te pega cuerno, dice que yo la pongo loca Pero la suelta en banda porque le jedi a la boca Mientras más se lo meto, más se la saco Mi cuchillo no hay gasolina pero el corazón te saco Criado entre los edores, hociador y joroperos No soy el tripe pero solo me muevo si hay dinero De banda me critica y de frente me lo mama La calle no tiene teléfono pero todo lo llama y llama Bajando de la 186 en camino pa' Washington Hay Con tres kilos cruzando el puente en la guagua del NTA El que me vaquea anda con el peine full Por lo boquito que me atrae a las conversaciones de lo azul Si no termino preso o en un ataúd Voy a bajar con la pacota a cerebrar con la gente mía del sur Así son los bloques que yo me crié Desde el chamaquito, todo eso tuve que ver Nunca me lo no pa' sobrevivir Con mi frente en alto pa'lante voy a seguir Así son los bloques que yo me crié Desde el chamaquito, todo eso tuve que ver Nunca me lo no pa' sobrevivir Con mi frente en alto pa'lante voy a seguir